¡Gracias! Pues comenzó el encuentro, primera jugada del partido Tiene el balón en Ciudad de Huelva, concretamente Paula Peral Queda un segundo, se ha comido el balón, lanzó, pero ya fuera de tiempo Bueno, pues primera posesión, primera pérdida de balón, buena defensa del conjunto sevillano Ah, pues sí, ha valido, en el último segundo los colegiados han dado la ganata Yo soy legal, yo creo que han lanzado fuera de tiempo Bueno, lanzó el equipo sevillano, Ruiz Verdejo que captura ya dos rebotes Y es una jugadora que ya el año pasado la conocemos Muy, muy, muy potente dentro de la zona Habitualmente hace dobles dígitos en cuanto a rebote Y ya, bueno, pues ya ha cogido dos rebotes, ha capturado dos Y ahora tendrá dos tiros libres para inaugurar su casillero de puntos 2-0 ganó la Ciudad de Huelva Dentro el primero de Ruiz Verdejo Hay que decir que el partido se ha completamente a cancha cerrada El público no tiene acceso a él En la cámara, como siempre, Mario Horta Y este que les habla es Bueno Chaparro Cuando Ruiz Verdejo anotó los dos puntos Ordena ya la jugada a Cuernos Lojo que encuentra a Bautista Se le vuelve a la base Marini Marini encuentra a Paula Peral Falla el rebote largo Para María Bautista María con Marina Lineros Lineros para Peral Sin botar para Marina Y Marina con Bautista Rebollo Lanzas de 6 metros Falla el rebote para Bautista Bautista falla Y ahora el rebote de nuevo para Ruiz Verdejo Jugada ya en transición del conjunto sevillano Camiseta verde y calzonas blancas El conjunto nuense Su inventario habitual en casa El azul con rayitas verticales blancas Bueno, balón interior para Ruiz Verdejo Esto va a ser una constante durante todo el partido Pérdida de balón La robó Ángela Rebollo Lojo Es decir, la defensa estonal en el conjunto sevillano Peral Marini 11 segundos quedan de posesión Lanza el triple Lojo Y lo anota Importante anotar el primer tiro triple 5-2 Ganancio de Huelva Con la bola Tiriet Está con Jiménez Jiménez para Ruiz Verdejo Lanza a la media vuelta Rebote franco para Ángela Rebollo Falta que la hacen Ángela Así que ya tenemos la primera falta del conjunto sevillano Ya en la cancha de ataque Mercedes Lojo Con la ofensa de De Dios Peral A la que la defiende Moreno Bautista Falló Y el rebote para Rebollo Al Hierro Nuevo rebote para Tiriet Perdón, para Ruiz Verdejo Que lleva ya cuatro Corre ya El equipo sevillano De Dios Para Ruiz Verdejo Tiriet Jiménez Invierte para Moreno Moreno lanza Falla Rebote Finalmente para la más pequeña del partido En este momento que es Lojo Ángela Rebollo Marca los pasos Lanza contra el Cristal Canasta punto número siete Por dos el conjunto del club náutico de Sevilla Moreno con la bola Jiménez Ruiz Verdejo A la que le hacen siempre el dos contra uno Y tapón de Bautista A Moreno Corre ya Mercedes Lojo Bautista Perdón Marina Lineros 11 segundos 10 Balón a la base A Mercedes Lojo Bloqueo de Bautista Lojo Se va por el lado de bloqueo Rebollo Va a tener que lanzar No Se comió ahora sin la posesión El conjunto Onubense Y pues se ha escuchado perfectamente como Cele le ha dicho a A la base Que Que ha empezado a marcar el aguado Como faltan solamente siete segundos Para acabar la posesión Moreno con Ruiz Verdejo Con la defensa de Bautista De Dios Lanza Y anota Perdón Tiriet fue la que lanzó Y anotó El punto número cuatro Lojo para Bautista Bastante más alta Que la que la defiende Peral No se entendió con Bautista Perde el balón Y robo del conjunto sevillano Jiménez para Moreno Y contra el Cristal Sola El punto número seis A mitad del cuarto Tiempo muerto De Cele Vizcaíno Que está francamente enfadada Gracias 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 Para la jugadora malagueña Cambios Van a estar Gloria Díaz En el conjunto sevillano Por Ruiz Verdejo Fuera el primero Yona lanza dentro segundo 12-8 Para la ciudad Y aquí va a morir el primer cuarto Lo mejor de momento El resultado Ya que el juego está siendo bastante pobre Y bueno Aprovechando que tengo aquí A mi izquierda Al entrenador del equipo O al que ha entrenado esta semana Durante estos dos partidos Al equipo senior Porque compartí responsabilidad con Oscar Hola José Flores Muy buena ¿Qué tal es un placer? Lo primero decirte que Bueno El partido Y los dos partidos de esta semana Que había empezado la liga Pues dos victorias Entre Montessori Que es un equipo Bastante importante Dentro de la liga Muy contento Muy contento La verdad que El objetivo De curtir En batallas Con gente experta A los jóvenes de la cantera Así como algún senior Que todavía nos queda Y alguno que entrena con el Eval La verdad que El objetivo más que cumplir Un equipo Montessori Así rudo Y rudo Duro Peleón Que sabe jugar Baloncesto Con jugadores que tienen calidad O que han tenido mucha calidad Y que ahora el físico Pues con los años No le acompaña Y a los que nos han apretado a tope Nos han llevado al límite La verdad que muy contento Muy contento De los dos partidos Y bueno Como estás viendo Estos primeros diez minutos De este encuentro En el que de momento Las defensas Están pudiendo Con los ataques Sí, bueno Con lo que tú has dicho Nos falta Que encontremos la manita De Lucía Y que nos entre en un par de tiros En defensa estamos muy bien No llegan ni a diez puntos O sea La verdad que De momento Se imponen las defensas Celes busca un poco Mejorar Y busca las opciones fáciles También Es cierto que hemos fallado Gananzas fáciles Y cuando lo haces todo bien Y el balón no quiere entrar Hay que esperar Hay que volver a hacerlo bien Y que entre No hay otra ¿Cuáles crees que van a ser Las claves del partido Para llevarnos la victoria? Hombre Yo creo que Como bien has dicho Ellos dependen mucho De su pibu grande De Ruiz Verdejo Que ya la conocemos De Gine del año pasado Darle ritmo al partido Cansarla Llevarla al límite Esta falta Que ha sacado Alba Ahora dos segundos Es muy muy buena falta Porque ha sido dos segundos Y ha sido a ella Y bueno Aprovechar nuestra profundidad De banquillo Y correr Que es lo que nos gusta Pues sí Correr Que de momento No se ha hecho Aunque se va ganando Por cuatro puntos Que al final Es lo importante Y nada más Que se produzcan Esas claves Que bien ha comentado Flores Pues podremos llevarnos El partido Un poquito más cómodamente Aunque bueno Este rival El conjunto seullano Ha mejorado sensiblemente Con respecto a los del año pasado Sobre todo con estos fichajes Tanto de Tiriez Como de Ruiz Verdejo Pues va a sacar el ciudad Cachinero Ogazón Cruzado Peral María Y la calle Por el conjunto Onubense Jiménez Jordán Moreno La número cuatro La número cuatro Que es Gloria Díaz Por parte del conjunto Sevillano Roba el balón Lucía Cruzado Uno contra cero Marca los pasos Canasta Cruzado 14-8 El balón va hacia Moreno A punto de robar Cachinero Jiménez Jiménez para Jordán Jordán Para Muñoz Muñoz con Moreno En un lado de Pues el colegiado Dice que La 23 Moreno Ha hecho pasos Por lo tanto Primera jugada En ataque Canasta Primera jugada En defensa Robo O pérdida Provocación De pérdida De balón Buen comienzo En este primer Medio minuto De juego En el segundo cuarto Cachinero Ya cancha De ataque Con la Defensa De Muñoz Cruzado A punto de caerse Se ha rebalado Sigue Lucía Cachinero Lanza el triple El rebote Largo Para Ogazón Falta Personal de Rojas Ante una Poderosísima Isabel Ogazón Que ya la semana pasada Hizo Estragos En En las dos canastas De San Fernando Capturando hasta 19 rebotes La calle Para Cachinero Canasta Contra el cristal Y ha salido A la perfección La jugada 16-8 Ya dobla En el luminoso El ciudad Anáutico Tiempo muerto La cancha Se ha solicitado Por el entrador Visitante Íñigo Marcotegui La Baja Tiempo muerto La Baja La Baja De la Baja 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 Lo que va a hacer La Baja La Baja Maldita ¿Qué pasa? 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 Dos tiros libres para María Peral. ¿Qué pasa? 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 ...Muñoz... ...tiene el galón ya en ataque, el cielo de Huelva, cruzado... ...sigue Lucía, encuentra a Ogazón, lanza cinco metros, falla... ...no toca el aro, rebote largo para Muñoz, esta con Rojas... ...Rojas interior para Jiménez, falla... ...rebote María Peral, Peral con su hermana Paula... ...que ha vuelto a la cancha. María Peral, la que absorbe el balón, encuentra a Ogazón... ...Ogazón para Paula, Peral, es la que dribla... ...la que lanza y la que anota... ...buena jugada individual de Paula Peral, punto número 19... ...ha entrado también la cancha Paula Carvallal... ...sus primeros minutos en este partido... ...roba ahora Paula, uno contra uno... ...vamos a ver, marca los pasos y le toca el balón... ...Muñoz para... ...desviar el balón fuera de... ...de la... ...de la cancha de juego... ...por lo tanto sacará con 21 segundos de posición y 6 minutos y 6 segundos... ...el ciudad de Huelva... ...Marina Linero sustituye a Isao Gazón... ...Peral, Paula, encuentra a Paula Carvallal... ...Cinta, Cruzado... ...Cruzado contra el Cristal, falla el rebote para quien... ...para María Peral, Peral con Marina y Linero que invierte para Lucía Cruzado... ...vanza el triple... ...3, 3, 3... ...para Lucía Cruzado... ...22-11 dobla en el luminoso del ciudad de Huelva... ...al Club Náutico de Sevilla... ...Rojas con la bola... ...encuentra Tiriet, Tiriet para... ...Jordán... ...Rojas... ...Jiménez desde 6 metros... ...robote largo, Muñoz... ...Picó, Lanza... ...primeros minutos para la jugadora número 7... ...Picó, rebote para el ciudad de Huelva... ...Paula Peral, Peral para Cruzado... ...la autora de la última ganancia onubense... ...Lucía, interior para María Peral... ...se le va el balón, una lástima... ...y... ...pérdida del balón del conjunto onubense... ...2, 2, 1, 1... ...que no es un... ...perefijo para llamar aquí a Huelva a la Andrés Estrada... ...sino... ...el marcador parcial a 5 minutos y 4 segundos... ...para llegar al descanso... ...Rojas... ...encuentra a Tiriet... ...Tiriet... ...a Núñez... ...Núñez a Muñoz... ...el lance del triple Muñoz... ...rebote... ...para... ...o pues finalmente para la jugadora Rojas... ...tras varios parmeos de María Peral... ...le llegó el balón a Rojas... ...y va a ser dos tíos libres... ...para la jugadora... ...pelerroja... ...del conjunto sevillano... ...a falta de 4 minutos y 43 segundos... ...flexión a rodillas... ...lanza... ...dentro... ...no... ...se salió... ...de dentro el primer tiro libre... ...fuera también el segundo... ...por lo tanto sigue... ...doblando en el luminoso... ...que se devuelve a Náutico... ...Carvallal... ...en loco... ...se devuelve a Carvallal... ...lanza el triple que tal como viene... ...rebote para... ...el Náutico... ...concretamente para la número 10... ...Núñez... ...esta con Rojas... ...Núñez... ...picó... ...balón... ...interceptado... ...por Paula Peral... ...nueva pérdida de balón... ...del conjunto sevillano... ...y bueno... ...ha tocado... ...el pie de la jugadora... ...de Náutico... ...saca... ...Peral... ...ya encuentra a... ...lojo... ...lojo con Carvallal... ...Carvallal... ...invierte de un lado a otro... ...el balón... ...lojo... ...pase picado para Lineros... ...Lineros... ...Carvallal... ...está sola en el triple... ...3... ...3... ...3... ...Paula Carvallal... ...25... ...11... ...máxima diferencia del conjunto... ...de Ceres Vizcaíno... ...que ya parece que está... ...con un poquito más de ritmo... ...campo atrás... ...mejor en defensa... ...bueno la defensa la verdad es que sigue siendo muy buena desde el principio... ...están llegando con más fluidez de los puntos... ...así que ya 14 de arriba... ...aquí en este... ...desajalado... ...pabellón André Estrada... ...por morde este maldito virus que lleva... ...pues ya nueve meses con nosotros... ...y lo que queda... ...el entrador visitante Íñigo Marcotegui... ...que marca la jugada número uno... ...o la defensa número uno... ...mejor dicho que están en defensa... ...Lineros... ...Paula Peral... ...Carvallal... ...Carvallal dentro para Lineros... ...Lineros se dio la vuelta... ...y... ...se comió la posesión... ...2-5... ...1-1... ...14 arriba... ...3-27 para llegar al descanso... ...rojas... ...con Tiriet... ...bloqueo de Picó a Tiriet... ...nueva pérdida de balón del contra sevillano... ...corre Paula Peral... ...dos contra dos... ...Peral para... ...Carvallal... ...Pueso pretendía... ...tocó una jugada de la sevillana... ...y... ...con 19 segundos de posición... ...sacará de fondo Ciudad de Vuelva... ...el ojo... ...Carvallal interior para Marini... ...asistencia Carvallal... ...Canasta Marina Lineros... ...27-11... ...tiempo muerto del señor Marcotegui... Gracias. 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 Sigue Muñoz con el balón, triple que lanza el conjunto sevillano, rebote el arco para finalmente Náutico, la que lanzó el triple fue Núñez. Gracias. Gracias. 2,29 para llegar al descanso, 2,7, 1, 1. Se va a sacar desde un lateral. Cuando se seque un poquito el terreno de juego este parquet, la verdad es que hay muchísima humedad en el pavión Andrés Estrada. Bueno, Tiriet encuentra a quien, a punto de 5 segundos, Muñoz con la defensa del ojo, le toca el balón, el ojo a Muñoz y lo desplaza afuera. Nueva pérdida del conjunto que viste de verde y de blanco. Loco para Carvallal. Peral, Paula. Se deja el balón Paula Peral, roba el balón Muñoz, uno contra uno. Se para, por lo tanto, ataque estático, Tiriet marca la jugada. Jordán interior para, pues era para el número 10, que es Núñez y el rebote Ruiz Verdejo. Anota el punto número 13. Muchos minutos sin anotar el conjunto sevillano. Loco. Invierte para Carvallal, lanza el triple. 3, 3, 3. Paula Carvallal, el segundo en su poder, 30 a 13. 17 arriba, máxima diferencia del conjunto onubense. Pues cuando falta un minuto y 23 segundos para acabar el cuarto. Ahora no se entendieron la jugadora sevillana. Desplazó el balón fuera Muñoz. Y además se ve, se va del partido visiblemente enfadada. Carvallal. Peral, Paula. Está con Marín y Linero, lanza el triple. 3, 3, 3. Marín, Anileros. 20 arriba y el cio de Huelva. Falta de un minuto y cinco segundos. Partido que ahora sí está yendo viento en popa para las chicas de Celes Vizcaíno. Que de ganarlo se ponen ya líder destacado en la clasificación. Nueva de primer balón del Náutico. Robo del balón del cio de Huelva. El balón lo tiene Carvallal. Carvallal decide combinar con Peral. María. Bota. Combina con su hermana Paula. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Carvallal. Cinta el triple. Lo lanza. Tres, tres, tres. Paula. Carvallal. Dos de manera consecutiva. Treinta y seis. Trece. Veintitrés arriba. Ciudad de Huelva. Tiriet. Interior para Núñez. No capturó el balón Núñez. Tiempo muerto. Sele Vizcaíno para que funcione esa pizarra y anotar una nueva canasta. Teänn parteCO. No85. Tengo nada muertoza. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Gracias. Gracias. Peral Paula, la que sacará 11,8 segundos lo que faltan a este cuarto, el segundo, para llegar al descanso. Mercedes Lojo, 8, 7, 6, 5, Paula Peral, 3 segundos. A Paula le tocan el balón y aquí va a acabar el cuarto. Dio de Huelva, 36, Club Náutico de Sevilla, 13. De momento está haciendo un repasito en lo que le está haciendo el conjunto nubense, el dirigido por Cere Bicaíno, Alde Íñigo Marcotegui. Nos escuchamos tras los minutos de descanso. Gracias. 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 Escapó de los dedos el baloncito y pérdida de balón. Ahora a punto de recuperar Mercedes Lojo y lo va a recuperar porque la flecha es para el conjunto azul y blanco, o sea, para el ciudad de Huelva. se seca el barón, perdón, el parque, el pabellón municipal Andrés. Estrada, balón que lo tiene el árbitro y ya se lo va a dar a Cruzado Lucía y está con María Bautista. Lineros, lojo para María Bautista, Bautista para Lineros, que lanza desde seis metros el balón, llorando, entra, así también Malen, corre ya Tiriet, encuentra a Moreno, Moreno para Rojas, todo pase en el conjunto sevillano, balón interior muy bueno, el pase de Rojas a Ruiz Verdejo, asistencia roja canasta Verdejo, 38-16. Lineros, se pasa el balón a la izquierda, Bautista, Bautista con lojo, acepta el bloqueo lojo, lanza el triple y el rebote para Jiménez, Jiménez con Rojas, Rojas que bota y penetra con la izquierda y el rebote fácil para Bautista. Corre ya Peral, Paula, balón interior para Bautista, finalmente lo intercepta Ruiz Verdejo y ya corre el club náutico de Sevilla. Rojas, el bloqueo de Ruiz Verdejo, falta personal, la número 50, no, la cuatro, María Bautista. La primera de la jugadora de Lepe. 7'25 para acabar este cuarto, domina el marcador el CIO de Huelva por 21 puntos. Rojas, que pisó, no, sí, pisó la línea de fondo, pérdida de balón, cruzado para Cachinero que ha vuelto a la cancha. Bloqueo de Marini a Cachinero, potente, cruzado, 10 segundos, 9, linero, lanza el triple, rebote, Ruiz Verdejo que con este, si no me fallan las cuentas, lleva ya 10. Moreno, a la defensa de Peral. Buena defensa de Peral. Ruiz Verdejo a la media vuelta, falla el rebote para Cachinero. Cachinero se para en la esquinita, pase largo para Bautista y otro largo para Peral. Ahora el balón lo tiene cruzado, marca los pasos y buena defensa en este caso de Jiménez. Marca la jugada ya Tiriet, Tiriet para Rojas. Ruiz Verdejo, Tiriet, 9 segundos, 8, 7, Moreno, la que tiene el balón. Choca el balón en toda la cara de Paula Peral, pero bueno, al final Paula pudo interceptar y robar el balón. Bautista, interior para Marina Lineros, choca, percute, contra el cristal, falla y el rebote para Ruiz Verdejo. Falta persona clara de Cachinero. La primera de Alba. Entra Marta a la calle por Lucía Cruzado. Rojas, la que tiene el balón, ya en cancha de ataque. Buena defensa de Cachinero. Moreno, Ruiz Verdejo. Rojas. Intercepta Lineros, el balón, 9 segundos, le quedan, le restan, le faltan a Náutico para intentar lanzar a Canasta en esta jugada. Cambios, sale Moreno, entra la número 17, que era Jordán y que es Jordán o Jordán. Dialoga el colegiado con la mesa. Tiriet, con Jordán, interior para Ruiz Verdejo, Canasta. Desde allí, desde esa zona es prácticamente imparable esta jugadora y hay que intentar que no le lleguen balones porque el resultado es el que vosotros y vosotras acabáis de ver, Canasta. 38-19, a falta de 5-10. Bautista se pega el balón en el pie. Finalmente, dice el colegiado Emilio, que lo tocó una jugadora de Sevilla. Cambios, Lineros, sale, entra Isabel Ogazón, la jugadora de La Palma del Condado. 4 segundos, 3, Cachinero va a lanzar, falló y el balón ya para el Náutico de Sevilla, Rojas, con la izquierda. Penetra, falla, a punto de capturar su primer rebote y balón para Náutico porque lo desplazó en última instancia Ogazón. Anota Ruiz Verdejo desde la media distancia, desde allí también es muy peligrosa. 38-21 para el CIO de Huelva ante el Club Náutico de Sevilla. Interior para Paula Peral. Tocó el balón en el pie de Ruiz Verdejo. La calle. Cachinero. Roba el balón Ruiz Verdejo, que lleva unos minutos muy entonados. Rojas. Ruiz Verdejo a punto del 2 más 1. Dos tiros libres para Ruiz Verdejo. Dentro el primero. Perdón, fuera el primero. Y dentro del segundo. Tiempo muerto de Célez Vizcaíno. Aplausos. 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 Tiempo muerto de Célez Vizcaíno. Aplausos. Tiempo muerto de Célez Vaz. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Se vuelve al directo al vivo, 38-22, 4-11 para acabar el cuarto, Cachinero, encuentra María Bautista, Bautista para Paula Peral, invierte para Cachinero, lanza Cachinero, 3-3-3, salva Cachinero, que rompe el parcial de conjunto sevillano, 41-22, 19 arriba Ciudad de Huelva. Rojas, bloqueo de Ruiz Verdejo a Rojas, el balón para Jiménez, no, lo interceptó la calle, le quedan al conjunto sevillano nueve segundos. Falta de Cachinero, la tercera. Rojas, lanzas del tiro libre, falla, rebote para Ruiz Verdejo, falta personal, dos tiros libres para este pivot determinante en esta liga. María Bautista, dos faltas personales, la sustituye María Peral. Dentro el primero. Fuera el segundo, el rebote para Ogazón. Corre Paula Peral. Con la moto puesta, falta personal, bueno no, no la ha decretado el colegiado, simplemente fuera. Cachinero sale, entra Marina Lineros, con lo que ahora actuará de base Paula Peral. Ahora va Cachinero, que tiene tres faltas personales. Marina Lineros, a la media vuelta, Hierro, rebote, Jiménez. Jiménez con Tiriet. Y se para en el tiro desde la línea de 6'75. Jordán para Tiriet, media posesión consumida, falta personal, Ogazón. La primera de Isa Ogazón. Fuera el primero de Jiménez. Fuera el segundo, rebote largo para Peral. Lineros, Ogazón. La calle. Pon el balón en el parque, la calle con María Peral. Peral para Ogazón, Ogazón para Marina Lineros. Dos, tres, 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 Marina Lineros, 44, 23. Y ahora robo de balón del conjunto nubense. Falta personal, la que le han hecho a Ogazón. Dos tiros libres para Isa. Primero fuera. Primero fuera. Segundo dentro para la de la palma. Rojas con la defensa de Peral. Jiménez a la que le defiende Ogazón. Jordán. Buen movimiento de balón, o por lo menos bastante rápido en esta guarda del conjunto sevillano. Jiménez. Jordán lanza el triple, dentro del triple de Jordán. La falta de dos minutos para acabar el tercer cuarto. Ogazón. Lineros. La calle. La calle con Ogazón en el pick and roll. Taponazo de Ruiz Verdejo. Desde aquí, desde nuestra posición, lo hemos escuchado, que estamos como a unos 40 metros. Jordán. Se zafa de Ogazón. Lanza, falla, rebote. No. Rebote para nadie. Ha salido desviado fuera de la cancha. Sacará con 14 segundos. Lineros, club náutico de Sevilla. Jordán. Tapón de Peral. Balón robado por el ciudad de Huelva. Lineros con Peral. La calle. La calle para Marina Lineros. Sigue votando Marina. A punto de los pasos. La calle. María Peral desde el tiro libre. Lanza, falla, rebote. Fácil. Para Tiriet. 4-5-2-6. 19 arriba. Se devuelve en el último minuto de este tercer cuarto. Lanza rojas. No toca ni el aro. Pase de béisbol de Marina Lineros a una solitaria. Paula Peral. Canasta contra el cristal. Tiempo muerto de Íñigo. Marco Tegui con el marcador 47-26. Gracias. 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 Giménez, Rojas, Rojas para Tiriet, últimos 10 segundos de posesión. Sigue Tiriet, Giménez, Finta, Giménez lanza, no toca el aro. Y se le acabó la posesión en el conjunto de Sevilla. 19 segundos y medio para acabar el cuarto, que lo domina 47-26 el fio de Huelva. Peral, ya en la cancha de ataque. Peral, ella se lo comió y a punto de perder. Quedan cuatro segundos y tres décimas. Sacará de fondo hacia de Huelva. La calle, la de Puerto Real, la que va a sacar el balón. Encuentra a Peral, a la que Ruiz Verdejo le hace falta personal. Dos tiros libres para María Peral. Fuera el primero de María. Dentro el segundo, Peral. 49-26, quedan dos segundos y nueve décimas. Y se acabó aquí el cuarto. Interceptó el balón, Paula Peral. 48-26 más 22 para el ciudad de Huelva al final del tercer cuarto. Hay que recordar que esta retremisión llega a sus hogares gracias a Fertinagro, Vesten 10 y Autocotransa, patrocinadores del club baloncesto ciudad de Huelva. Gracias. 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 ¿Vale? Pues la primera parte de trabajo ¿vale? Gracias. 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 Balón ya en juego, la tiene Jordán, está con Picó, Muñoz, Tiriet, Tiriet con Picó, lanza, falla, el rebote para María Peral, ahora es la que tiene el balón. Sigue Marina, coast to coast, y se comió la posesión. No se la comió porque en última instancia, dice el colegiado que tocó en Picó, pero ha sido un mal ataque el de Marina Lineros. Carvallal encuentra a Paula Peral, Paula para Marina Lineros, lanza contra el Cristal Canasta la vieja usanza, Marina Lineros, 50-26, a punto de doblar el Cielo de Huelva al Club Náutico de Sevilla en este desértico pabellón Landre Estrada que huele a gel hidroalcohólico más que a sudor, buena señal, buena señal esta, señal de que se está todo desinfectando. Tiriet, lanza, falló, no tocó ni el aro, Paula Peral la que tiene el esférico, Carvallal, para María Peral, María Pivota, María que se zafa de su par, falla, el rebote, finalmente para Muñoz. Marca los pasos Muñoz y Canasta, coast to coast de, o mejor dicho en español, de costa a costa, de Muñoz, 50-28, falta de 8 minutos y 21 segundos para llegar al final del encuentro que tiene visos de seguir así, de ser una fácil victoria para el Ciudad de Huelva que se pondría con 3 partidos ganados y 0 partidos perdidos, por lo tanto líder en la clasificación del grupo occidental, del grupo A, Andaluz, de esta primera división nacional, N1. Jordán con la bola, con la defensa de Marina Linero, roba el balón Marina. Marina, balón largo para Peral, falta personal de la 18 de Muñoz. Dos tiros libres para Paula Peral. Dos tiros libres para Peral. Lanza el primero Paula. ¡No fallo! 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 Falla el segundo, lucha el rebote de su hermana María. ¡No fallo! Finalmente desplaza el balón fuera. Saca de fondo, club náutico de Sevilla, cruzado Lucía que entra por Peral Paula. Jiménez, Jiménez a Picó. Picó, Lanza, falla el rebote para Ángela Rebollo. Rebollo ya combina con Marina Lineros. Actúa de base marina en estos momentos del partido María Peral, el punto come tres pasos Lucía cruzado, lanza, falla, rebote Que lo captura Jiménez Muñoz con el balón Muñoz para Picó Picó interior para Jiménez, canasta 50 hacia Odehuelva, 30 náuticos Falta de siete minutos exactos para llegar a la conclusión de este partido Rebollo Caula Carvallal, Carvallal para Peral Falta personal de Picó a María Peral Que va a ser la que va a lanzar dos tiros libres Dentro el primero, María Peral Dentro el segundo para María Peral Carvallal que defiende a la base Muñoz Muñoz se encuentra a Moreno Se la devuelve a Muñoz Tiriet Se va por la izquierda Tiriet Falta personal cruzado La primera De Lucía cruzado Moreno La que lanza el triple El rebote para Sale largo Finalmente no lo toca a nadie Sacará a él Ciudad de Huelva Lucía cruzado Es la que Ordena la jugada Y falta de ataque de Paula Carvallal Por desplazar a su oponente La primera de Paula Muñoz para Jordán Tiriet Moreno Picó, cinta Picó, lanza Picó, anota Para dejar la ventaja Del conjunto nubense En veinte de diferencia A falta de cinco minutos Y cincuenta segundos Falta personal que le hacen a la Marina Linero Peral María con la bola Encuentra a Rebollo Cortada por la zona Cruzado Cruzado para Rebollo Rebollo la media vuelta Hierro El rebote Jiménez Muñoz La que corre Tiriet Lanza Falla Rebote Lineros María Peral Sigue con la bola María Ya encuentra a Lucía Cruzado Once segundos Diez Carvallal Interior para Peral Peral pivota Se zafa de su par Canastón De María Peral Llegamos al último Tramo del partido Últimos cinco minutos Gana Ciudad de Huelva Por 22 Cuando va a dar Cele Vizcaíno Minutos de juego A la única jugadora Del equipo nubense Que aún no había disputado Ningún minuto Que es Paula Ramiro Que voy a atrever A adivinar Le cambiará Su puesto A Marina Lineros Nueva jugada Que Se la ha comido María Peral Ha obtenido la falta Personal Dos tiros libres Para María Y veremos ahora Los cambios Ramiro entra Por Ah pues mira Pues me he equivocado Cambia Con Ana Ángela Rebollo Dos tiros libres Para María Peral Vas 22 Para el Cielo de Huelva 4-21 Para llegar Al final Del encuentro Dentro el primero De María Peral Dentro el segundo María Peral Ya en cancha De ataque Tiriet Moreno Moreno marca los pasos Falla La entrada Canasta De bote Paula Carvallal Que aguanta la tarascada De Ruiz Verdejo Si es Carvallal Falta personal de Muñoz A Carvallal Entra en bonus El conjunto sevillano Dos tiros Paula Carvallal Fuera El primero Carvallal Autora En el primer tiempo De tres triples De fuera El segundo Rebote Para Ruiz Verdejo Balón Que sube En este caso Moreno Ruiz Verdejo Lucía Cruzado Que roba el balón Y ahora Lo vuelve a robar Náutico Concretamente Muñoz Muñoz Para Moreno Moreno Que cintó Tiriet Lanza el triple Dentro el triple De Tiriet A falta de 3'30 56 Y de Huelva 35 Náutico De Sevilla Y va a ser un final plácido Para la ciudad de Huelva Que juega estos minutos Con Ramiro Lineros Cruzado Carvallal Y María Peral Marina La que absorbe el balón Se va a una esquinita Bloqueo de María Peral A Lineros Sigue con el balón Lineros 9 segundos 8 Interior para María Peral Se va a hacer el hueco Balanzar Y falta personal De Moreno A María Peral Hierro el primero De María Peral Dentro el segundo De María Peral 57'35 Pasos Que decreta el colegio de Emilio Muñoz Precisamente a la jugadora sevillana Muñoz Y tiempo muerto en la cancha Y tiempo muerto en la cancha Una, dos, tres Fuerzas Gracias. Se reanudó el juego, últimos tres minutos para acabar este partido. Cruzado con la bola, la calle, la calle con Ramiro, lanza el triple Ramiro. Tres, 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 Paula Ramiro, 60 a 35, 25 puntos, máxima diferencia del conjunto ONU vence. Luis Verdejo, la que falló, luchaba el rebote Núñez, no lo pudo capturar y cruzado en la que saca de fondo. Encuentra a Ramiro, que con ese triple se ha estrenado en la liga, sus primeros puntos en este año. La calle, cruzado, cruzado, penetra, marca los pasos, quería pasar a María Bautista. Tocó el balón, concretamente Moreno, que fue la que robó. Muñoz para Moreno, Moreno que penetra, lanza y obtiene el tapón por respuesta. Corre ya, María Bautista, se para en la línea de 6.75, invierte el balón para la calle. La calle, sube el esférico, bota, encuentra a Lucía Cruzado. Lucía para Bautista, Bautista a la media vuelta, falta personal. Que le han hecho a María Bautista, concretamente Luis Verdejo, la cuarta personal de la Pivot Sevillana. Y Carvallal, que intercambia su puesto con Lucía Cruzado. Pues el último minuto y medio que le va a jugar el CIO de Huelva con Ramiro Carvallal, la calle, Lineros y María Bautista, que es la que está lanzando los libres. Dentro el primero. Fuera el segundo. Sacará de fondo el club náutico de Sevilla. Muñoz con el balón. Le roba el balón Ramiro. Ramiro para la calle, lanza el triple. Tres, tres, tres. Para Marta a la calle. 63-35. 28 puntos de diferencia que se dice pronto entre CIO de Huelva y Náutico de Sevilla. Tiriez con la bola. Núñez lanzó el triple, falla, rebote fácil para Marina, que es la que tiene el balón, encuentra Carvallal. Último minuto ya de juego, lanza Carvallal. No, rebote Tiriez. Pues 40 segundos para que el CIO de Huelva acabe ya esta jornada como líder destacado de este grupo, ya que se enfrentaba al otro equipo que había ganado los dos encuentros que había disputado, al náutico, y le va a ganar además por bastante diferencia. Moreno, lanza contra el cristal, falla, rebote Marina, a la que le hacen falta personal, y Marina tiene dos tiros libres para poder anotar y lograr que su equipo llegue a los 30 puntos de diferencia. La quinta de Ruiz Verdejo, la jugadora más destacada del conjunto verde y blanco. Dentro Marina Lineros, jugadora con experiencia en Liga Fenonina, en el club baloncesto Conquero. Dentro el segundo de Marina, 30 arriba, CIO de Huelva. Tiriet en el último balón en juego y última jugada de ataque del conjunto sevillano. Núñez, Rojas, Muñoz, lanza el triple. Rebote largo para el CIO de Huelva, vamos a ver, Marina lanza y acaba el partido. CIO de Huelva, 65, náutico en unos escuálidos, 35 puntos. Habla muy bien de la defensa onubense, que ha dejado a un equipo que tiene a una jugadora referente, como es Ruiz Verdejo. Pues únicamente 35 puntos, más 30 y como decimos, el conjunto del CIO de Huelva, que se pone líder ya destacado en esta categoría de la Nacional N1 Grupo A, el del Grupo Andaluz. Les emplazamos a mañana, en el que los abonados pueden ver el partido del conjunto EVA, que les enfrenta al Ciudad de Dos Hermanas, allí en tierra sevillana. Será el partido a las 12 y media y estaremos para contarlo. Hasta mañana, en la cámara estuvo Mario Horta y este que les habla es Bueno Chaparrón. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.